Hola mis amores, ¿qué tal estáis? Estoy muy bien, espero que todos encontréis muy bien. Esta es una colaboración con el grupo de Encarni 1969 y 1, así que acordaos de pasar por la cajita de información que estarán todos los enlaces de mi compañera. Como veis es un maquillaje de fiesta, yo he querido resaltar bastante los ojos y bueno, espero que os guste, os dejo con el paso a paso, pero antes os tengo que decir que os suscribáis, os suscribáis, no sé dónde estará, y que bueno, espero que os guste y que nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, por no hacer tan largo el vídeo, yo ya vengo maquillada, he hecho un poco, no sé muy bien cómo se dice, he puesto polvo translúcido, por aquí y por aquí, me lo voy a dejar mientras me maquillo los ojos y es lo que voy a proceder a hacer. Es un maquillaje de fiesta, me he puesto una base bastante cubriente, me he puesto la de Cambondi y bueno, luego me he hecho un poco de contorno, porque como no, tampoco sé hacerlo muy bien, tampoco quiero pasarme haciéndomelo. Y bueno, voy a empezar con los ojos y para ello voy a haceros zoom y os voy a ir mostrando los productos, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Me he colocado ya las festas de año costiza que lo he hecho fuera de cámara porque me cuesta muchísimo todavía y no sé yo si no se me caerán. Y bueno, ya termina ya de arreglarme. Ahora me quitaría el exceso que tengo. ¡Vamos! 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 Bueno, este es el look que yo propongo para maquillaje de fiesta. Espero que os haya gustado. Acordaros de pasaros por los canales de mis compañeras. Estarán todos en la cajita de información. Y bueno, que espero veros a todos en el próximo vídeo. Y un beso para todos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!